Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y bueno pues nos encontramos en el mercado de Miscalco en esta tienda que es Agustinos Moda Actual y aquí dice que surten precios especiales a mayoristas este es dentro del mercado de Miscalco, es el local 534, pasillo 12, ahí están los números para que ustedes puedan venir y bueno en esta ocasión nos va a acompañar mi tía, ella es mi tía Irma, quien pues va a mostrarle su mercancía y por el momento pues no realizan envíos pero ustedes pueden venir hasta este lugar y pueden pues adquirir y no hay nada mejor como pues que ustedes puedan checar la calidad de la mercancía, colores, precios y bueno pues yo creo que empezamos por esta parte de aquí, que costo tienen sus pantalones me imagino que son diferentes precios pero más o menos desde que es lo más barato a lo más caro que ustedes manejan pues aquí estamos manejando el pantalón de tubo, el porte slim, que es para niños de vestir y viene de la talla 1 hasta la 38 y extras de la 40 a la 48 y los precios son pues cómodos porque tenemos el precio de talla 1 en 130 130, de la 12 a la 16 lo tenemos en 160 160, pues si chicas la verdad es que si tiene un margen de ganancia, les vuelvo a repetir ella maneja muchísimos colores, diseños, tipos de telas por ejemplo aquí les vamos a mostrar esto que tiene en esta parte de aquí y esto como lo maneja, por ejemplo las camisa con corbata ajá, esas en cuanto las tiene 150 el jueguito 150 ya, el juego ya completo y este es el conjuntito para comunión ajá que viene entre 50, es lo más bajo y es calidad porque es pantalón de tubo pantalón, camisa de vestir, corte slim y viene para moño o corbata ah ok cuellos y puños y cismes y como dice ella, o sea, de verdad que pues siguen ellos actualizándose es bien en corte pues así como en tubadito y manejan varios, este por ejemplo, este así completito en cuanto lo tiene el 280 280 este y por ejemplo este que está aquí al ladito este es lo que es el pantalón slim es para presentaciones el puro pantalón está en 180 gotes slim satinado y 160 la camisa satinada 160 40 la corbata o sea que ellos pueden venir y armar como que sus propios juegos que quieren pantalón de aquí no los venden tal cual así como en conjunto no pueden ser juegos como quieran sí, sí, sí y de aquí estos en cuanto los tienen estos en cuanto los tienen, estos jueguitos este fue en el 480 480 con 4 piezas pantalón slim, satinado, orizo moño o corbata y sus tirantes ok de esa de qué talla, qué talla la maneja que da 6 a la 10 en el que tiene nada más de 20 pesos nada más o de 20 pesos la diferencia también veo que maneja, este, son suéteres de caballero esos en cuanto los tiene aproximadamente, o sea, del más bajo al más caro de 2.40 a un más caro de 3.80 2.40 a 3.80 todo esto es nacional, ¿verdad? sí, todo nacional todo nacional ellos pues trabajan directamente con la fábrica y manejan muchos diseños muchos, muchos diseños como ustedes pueden ver también manejan bastante tipo de camisa esto, me comenta usted que desde la talla 1 hasta la talla, ¿qué? hasta la 50 50 y más o menos en cuánto oscilan sus precios del más barato al más caro en la camisa tenemos el de cuadros para bailarles de la talla 2 a la 16 y del precio de la talla 2 a la 10 entonces 130 150 12, 14 nada más va valiendo como 20 pesos dice usted, ¿no? aproximadamente entre talla y talla y dentro de la camisa que son los fabricantes ustedes son fabricantes como ustedes pueden ver pues les vuelvo a repetir manejan calidad diferentes texturas, colores como ustedes lo pueden ver igual me imagino que vienen como para armarse para los 15 años y cosas así, ¿no? ropa de vestir y no sé si ustedes alcancen a ver pero pues manejan distintas tipos de tela por ejemplo esos que tienen la segunda fila de gabarina stretch tienen colores básicos de moda modelaje están en 2.40 2.40 y cabe mencionar, chicas pues que es mercancía nacional eso es muy importante mencionar porque ya les había comentado que he venido caminando durante todo este transcurso y que nos estamos inundando como del comercio chino en cualquier aspecto entonces hay que apoyar, chicas de verdad que hasta el mercado se siente un poco triste solo entonces vengan a Mezcalco de verdad, chicas vengan las que tengan la oportunidad y pues hay que apoyar el comercio 100% mexicano como estas ¿en cuánto las tiene? igual, 50 50 son las mismas son las mismas en diferentes colores también ajá miren todo lo que manejamos es muy bajo para que la gente siga viniendo igual manejamos los colores que no tengamos colores se le van a hacer se le van a hacer ah ok por ejemplo que quisieran no sé para ciertas personas que igual pueden manejar eso que la camisa que tienen de un color y de espuñe y cuello y otro color para bailar y todo bonito trabajan sobre diseño y estos moñitos ¿en cuánto los tienen? en 40 y 28 pesos en mayoría 40 y 28 pesos de mayoría vean que preciosura como les comento también venden este tipo que son faquillas como para los los niños están súper padres ¿esas en cuánto las tiene? en 70 70 pesos el juego ok faquilla y moño pues manejan realmente bastantes bastantes cosas y como ustedes vean de verdad que tienen mucha variedad y les vuelvo a repetir si tendrían ustedes que venir para que vieran la calidad para que vieran que pues manejan muchísimas muchísimas cosas y bueno chicas pues les comento por el momento no están no están realizando envíos pero ustedes pueden venir hasta acá y ver todo no hay nada como que ustedes vengan y escojan y vean la calidad de lo que ellos manejan no sé que otra cosa nos quiera mostrar bluza de qué? bluza de niño manera viene con cositas por ahí parece que trae glitter no? viene con varias aplicaciones de diferentes formas vean aquí tienen una abajo y la faldita en cuánto la tiene? en 150 150 les vuelvo a repetir vamos a hacer hincapié en eso pues todo esto es nacional y pues pueden venir y checar la mercancía la calidad y darse una vuelta en el mercado chicas porque realmente estamos solo la verdad que me da muchísima tristeza ver así y hay que pues hay que incrementar pues esto del comercio mexicano vean esta cosa ese más o menos nos puede decir los precios el suéter está en 240 240 el pantalón en 160 y la camisa en 150 150 como ustedes lo pueden ver ustedes pueden armar pues sus propios diseños sus conjuntos porque manejan realmente bastantes cosas bastantes bastantes cosas no sé si quisiera agregar algo más les vuelvo a repetir es que tiene bastante variedad pero tienen que ustedes que venir porque miren no sé si se alcancen a ver pero son telas muy diferentes todas 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 son telas muy muy diferentes ¿es en cuánto lo tiene? en 220 suéter para suéter 220 y también por tallas me imagino así es chicas entonces les dejo el dato es Agustinos Moda Actual Mercado Mezcalco local 534 Pastillo 12 y bueno chicas pues espero y les haya gustado este video espero y les haya gustado este video y muchas gracias por recibirnos esperamos aquí para que vean la calidad los modelos y los precios están muy bajos así es chicas ellos son fabricantes así es que ojalá y puedan venir y mencionar que lo vieron con los hijos bye bye chicas 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 ¡Gracias!